Yolanda, entiendo que forma parte un poco como del club de la comedia. Es como que se va, pero que no se va, que dimite, pero que no dimite. Es un poco la dimisión de Schrödinger, ¿vale? Es, lo decía aquí Pedro Tamendi, dimisión fija discontinua. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. ¿Vale? El día siguiente. No me voy, me quedo, me quedo dentro de SUMAR. No se va, se queda dentro de SUMAR. Muy adentro de SUMAR. No me voy, me quedo. La izquierda alternativa, la izquierda, la izquierda del PSOE la tiene bien adentro. A Yolanda Díaz. Es la Cristina Kirchner frustrada, ¿eh? Sergio, esto de Yolanda Díaz son risas. Os le voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Bravo, guapa. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ay, también estaba Pablo Aro por aquí que decía... Decía Yolanda, a veces es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante. Creo firmemente en la fuerza de la política y su capacidad para dar buenas noticias a quienes más nos necesitan. Ahí me vais a encontrar. Siempre. Ya he respondido Pablo Aro y muy fan de la gente que dimite solo de los cargos no remunerados. ¿Vale? Porque efectivamente Yolanda Díaz dimite, pero mantiene su cargo como vicepresidenta, su sueldo de 85.000 pavos y su casa gratis de 445 metros cuadrados. Dimite, pero no dimite. Dimite al 50%. Dimite en diferido. ¿Vale? A modo de simulación. Básicamente. Y mira que algunos estaban ya afilando los cuchillos. Estaba ya Juan Carlos Monedero. Yolanda Díaz debería ir pensando que su tiempo político ha acabado. Hostia, eso debería pensarlo Yolanda Díaz, pero Irene Montero no debería pensar eso, tío. Pablo Iglesias no debería pensar eso. Podemos tiene mimbres para intentar volver a ponerse en marcha. No sé, amigos, a lo mejor... A lo mejor deberíais dar paso a Sabia Nueva, ¿no? El comunismo caviar. Bueno, este es el discurso completo de Yolanda explicándonos que no se iba. Me encanta además porque Yolanda habla de ella misma en tercera persona. Y mira cómo se recrea Pablo Echenique en las miserias de Yolanda, ¿eh? Dice, un día después de anunciar solemnemente su dimisión como coordinadora general de SUMAR, cargo al que había accedido hace menos de tres meses, Yolanda Díaz dice esto. No lo voy a valorar porque se valora solo. Pero, ¿cómo está disfrutando de esto Pablo Echenique? Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de SUMAR. Sigo formando parte del órgano de dirección de SUMAR, de la coordinadora, que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Esto es un puto meme, tío. Yolanda Díaz no se va. Yolanda Díaz lo que ha hecho es política de la buena. No tiene abuela, ¿eh? O sea, ya se ha convertido un poco en el nuevo Yados de la política, ¿no? O sea, habla de ella en tercera persona. Dice que hace política de la buena. Esta señora no tiene abuela, ¿eh? Madre mía, ¿qué sería de nosotros, qué sería de nosotros, chicos, si no fuese por Yolanda Díaz? Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Asumido responsabilidades en diferido. A las responsabilidades de Rodinger. A ver, dimito de mi puesto, pero continúo en el puesto, en la ejecutiva. Y dimito, me voy, porque asumo responsabilidades políticas, pero no asumo ninguna responsabilidad política. Sigo siendo vicepresidenta, sigo cobrando mi sueldo, sigo viviendo en mi casa pagada por todos vosotros. Va a hacer pedagogía, porque la política... Va a hacer pedagogía, chicos. La política debe ser así. La política debe ser así. Y la ciudadanía reconoce estos hechos. Muy, lo reconoce muchísimo. La gente de Yolanda está, joder, tío, qué humilde, qué humilde. O sea, que dimite, pero no dimite, lo reconozco. Por lo tanto, lo que le digo es que la buena política es esta, no me voy, me quedo. Esa es la buena política, no me voy, me quedo. La buena política es esta, no me voy, me quedo. No me voy, me quedo, me quedo dentro de su mar y ahora su mar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves y a esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales. En las siguientes son las que van a ganar. En estas no han ganado, pero en las siguientes van a ganar seguro. Las siguientes están, lo tiene claro, las siguientes están ahí, las tienen en la mano. Por tanto, preservamos al gobierno de coalición progresista, vamos a seguir ganando derechos para seguir dando pasos adelante y en las próximas generales propiciar. Ahí sí que sí, van a propiciar cosas en las próximas generales. Que volvamos a tener un gobierno de coalición progresista en mi país. Vale, nada. Graciñas. Graciñas. ¿Por qué hay un... Tío, es cursi hasta para dar las gracias. Graciñas. Vengo del futuro. Andorra ha comprado parte de Cataluña. Yolanda es del PSOE. Sánchez conoce a Dimitir que vive en Málaga. Es ucraniano. Y lo peor de todo, Sergio, ya no tienes pelo. Fuck. Fuck. Sobre Yolanda Díaz. A ver. Es el que se la tenía jurada, ¿no? Bueno, tengo que preguntar por Yolanda Díaz, supongo que agarraba esa pregunta, ¿o no? ¿Qué quieres que te diga Yolanda Díaz? Bueno, no, vamos a ver, son conocidas las suas diferenzas de esta mesa. No son diferentes. Yolanda Díaz activa conmigo un comportamiento ingrato, insolidario y en determinados momentos desleal. Así de claro. Pero puede concretar más. ¿En qué asunto concreto? Bueno, esto, si os habéis leído el libro de Luca Constantini, te cuenta un poco las desaveniencias que tuvo con Beiras en Galicia cuando Yolanda Díaz, en lugar de ser la pija con mechas de Madrid, era el camionero Álvaro Kosovar que estaba en la militancia gallega. ¿Vale? Una víctima más de Yolanda. Una más. Rosa Belmonte ha estado muy basada, hablando de Yolanda Díaz, en El Hormiguero. Pero que ya sabéis que El Hormiguero se ha convertido en un programa de ultrafachas. Más de la Yoli, más de la Yoli no puede ser, tío. Del mono, les digo que tranquilidad. Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de su mar. Pero no te ibas. Yolanda Díaz no se va. Pero en lo que dijiste ayer. Lo que ha hecho es política de la buena. ¿Por qué hablas para niños de cinco años? No me voy, me quedo. Me estás mareando. Vamos a seguir ganando derechos. Pero qué derechos, qué derechos. Graciña. Esto va para largo. ¡Tucanda poema! ¡Tucanda! Los seguidores del mono, les digo que tranquilidad. Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de su mar. Pero no te ibas. Yolanda Díaz no se va. Pero en lo que dijiste ayer. Lo que ha hecho es política de la buena. ¿Por qué hablas para niños de cinco años? No me voy, me quedo. Me estás mareando. Vamos a seguir ganando derechos. ¿Pero qué derechos? Va muy basado, tío. Es muy divertido. Este me lo voy a llevar porque es clave. La abolición del trabajo se lo lleva. Abajo el trabajo. Esto es. Esto es. De esto va la historia. ¿Podemos hacer una foto contigo? Claro que es. Encontraste tu libro. Encontró el libro, encontró el libro. La verdad es que no le pongo pelos a que haya elegido ese libro como el libro que la representa. Muy bonito. Muy bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así, ya sabéis que El Hormigueros es un programa de fachas. De fachas y de fascistas. De extrema derecha. De fango. Y así hablaban de la buena de Yolanda. Telepatía conmigo. No, no. De cuando UTVH dice desavenencias, quiere decir desavenencias. Exactamente. Que no sé hablar. Fuiste tú. No, no, no. No, pero que, claro. Sumar. Es que vaya nombre, vaya nombre se les ocurrió. Sumar precisamente. Siempre era al restar. Sumar precisamente. Pero que la mierda fuera una predicción autobiográfica, es atestante. Sí, pero es que... Pero qué poco cariño ha conseguido Yolanda Díaz, que empezó, recuerdo perfectamente, con todo el mundo diciendo que era la nueva presidenta del gobierno, era la política más valorada. Pero qué gente, qué gente. No puede ser. O sea, es una persona que ha hecho exhibición de cursilería, de infantilismo. Infantilismo y cursilería, tío. Pero ¿cómo se atreve a decirle eso a Yolanda, tío? ¿Cómo se atreve a decirle eso? No puede ser. Es insentido. No articula aún ninguna frase subordinada de manera correcta. La están humillando en exceso, me parece a mí. Está todo el día así, haciéndose así con el pelo. Lo mismo se va a ver el palpapa que se va a ver estirando el chicle donde lanzan con un cañonazo bragas. O sea... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene en contra de esta señora de lanzar un cañonazo con bragas? Pero ¿por qué no se ve...? No entiendo esto, la verdad. Fango, fango, fango. No te convence, no, en definitiva. Tengo la sensación de que no... Es que es free bragas, decís algunos. Yo estoy con vosotros. Free bragas. He llamado a la ministra del extraño prestigio porque no entendía que le veían. Y encima hablan... No entiende nada, no entiende. Pero usadas. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Eran las bragas usadas? Chicos, que Yolanda no se va. Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de SUMAR. Sigo formando parte del órgano de dirección de SUMAR, de la coordinadora, que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Ha hecho política de la buena. Es que me hace tanta gracia lo de la política de la buena. Es maravilloso. Porque habla en tercera persona de ella misma. Se ha fumado 20 porros, Yolanda Díaz. 20 porros. 20. 20. Dos decenas de porros. Muy basada. Muy basada. Muy basada. Tengo que decir muy basada.